Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuárez TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Durante el Congreso Internacional de la Carne, Rogelio Pérez, director de la Mexican Beef, expresó que México tiene el potencial para exportar res a Europa, pero para esto debe poner el foco en las tendencias como la sostenibilidad y el bienestar animal. Continuando el tema, el investigador Frank Mitlouner explicó que las regulaciones enfocadas en disminuir las emisiones en la ganadería tienen un mayor efecto positivo si están basadas en incentivos en lugar de sanciones. En este mismo evento, María Gómez y Agustín Intamousu aseguraron que es necesaria la implementación de tecnología genética para reducir la generación de gases del sector y aportar a la lucha contra el cambio climático. De acuerdo con el GCMA, hasta mayo México ha exportado más de 210.000 toneladas de cárnicos, lo que significó una caída interanual de más del 15%. La carne de res perdió el 20% de su valor frente al año pasado. En el marco del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, la ANETIF comunicó que entre 2020 y 2022 se impartieron cursos de capacitación en materia de inocuidad a más de 3.600 técnicos de la industria cárnica. Muchas gracias por acompañarnos en la breve de Sector Ganadero. Nos vemos la próxima semana.